Ahora que has venido a visitarme Ven siéntate amigo mío te contaré A causa del porqué estoy aquí encerrado En esta horrible prisión Por culpa de una traición ¿Recuerdas a esa mujer que yo amaba tanto? Una mañana muy temprano yo la encontré Un brazo de quien yo creía mi hermano Me dio tanta rabia De ver los dos amándose Un brazo de quien yo creía mi hermano Y no pude evitarlo Y a los dos yo los maté Y desde entonces hasta que estoy pagando lo cometido Yo solo vivo, tan solo respiro para sufrir Y el recuerdo de los bellos momentos me destroza el alma Y mi peor castigo es que el cielo lo perdí Y el recuerdo de los bellos momentos me destroza el alma Y mi peor castigo es que el cielo lo perdí Ahora que has venido a visitarme Ven siéntate amigo mío te contaré A causa del porqué estoy aquí encerrado En esta horrible prisión Por culpa de una traición ¿Recuerdas a esa mujer que yo amaba tanto? Una mañana muy temprano yo la encontré En brazo de quien yo creía mi hermano En brazo de quien yo creía mi hermano Y no pude evitarlo Y a los dos yo los maté Y desde entonces hasta que estoy pagando lo cometido Yo solo vivo, tan solo respiro para sufrir Y el recuerdo de los bellos momentos me destroza el alma Y mi peor castigo es que el cielo lo perdí Y el recuerdo de los bellos momentos me destroza el alma Y mi peor castigo es que el cielo lo perdí